Mariel Melgar aquí en el Teatro Solís porque se va a presentar este domingo y queremos conocer los detalles del show. Contanos un poco de qué se va a tratar. Hola Camila, buenos días para ti y para todos. Bueno, es un concierto de guitarra con obras de José Pierri en el marco del ciclo Mimus, es el 27 y vamos a celebrar, además del cumpleaños de José porque coincide con esa fecha, vamos a manejar sus obras y a su hija Olga Pierri quien fue mi maestra. ¿Y ella fue la que te acercó a sus obras? Sí, ella me metió por ese camino, digamos, me las hizo conocer y bueno, una forma de homenajearla a ella como mujer es enmarcarla en este ciclo, van a estar invitados el ballet folclórico que también va a hacer unas plásticas para engalanar la noche y va a estar invitada Laura Rodríguez Coelho, una guitarrista y amiga con quien vamos a hacer tres de las obras juntas. ¿Y hace cuánto surge tu amor o tu admiración por José Pierri? Bueno, mínimo 20 años porque la primera milonga que escuché de él siendo chica, adolescente, estudiando, no tenía idea de quién era después de mis 20 años conozco a Olga, cuando decidí profundizar en el estudio de la guitarra, bueno, ahí fue que empecé a profundizar en sus obras y me enamoré de ese material que es muy uruguayo y nada, me propuse hacer un compilado hace unos años, edité un disco que apoyó el FONAM y bueno, ahora cuando surgió el ciclo presenté el proyecto y acá vamos a estar el domingo. Buenísimo y aparte es una linda puerta entrada para que más gente conozca lo que haces, tu arte. ¿Qué tan complicado es dar a conocer como mujer artista, bueno, tu trabajo, tu pasión por esto? Bueno, las puertas no son tantas las que deberían, las que se abren que son las que deberían abrirse, en eso estamos, tratando de ir mostrándonos y diciendo acá estamos y ahí como colectivo es el desafío que nos unió y estamos desde el 2019 trabajando en eso para que, bueno, para que las posibilidades sean más, para que se nos convoque más a las mujeres que hacemos todo tipo de arte musical. La comisión activatoria, que es la que más trabaja profundamente, fue la que se reunió con Malena Mujalo, la directora del Solís, el año pasado y en conjunto trabajaron en esto y bueno, es una manera de decir, acá estamos, así nos escuchamos y cuando quieran que estemos, nos buscan y respondemos. Vos formás parte de Midmus, ¿verdad? Que ya estuvimos charlando con tres de las chicas que inauguraron acá todo este ciclo, vos vas a estar este domingo en el Teatro Solís. Sí, soy parte del colectivo Midmus, Mujeres y Disidencias en la Música Uruguaya y el ciclo empezó el 15, el 16 fue la segunda fecha, yo cierro febrero, el 27, este domingo y enseguida el 4 sigue la siguiente fecha y después, bueno, el calendario se les va a ir contando, está en todas las redes además, en la página del Solís sobre todo y bueno, nada, es un honor ser parte. ¿Y dónde se pueden conseguir las entradas para venir a verte? Las entradas se consiguen en Ticantel, también acá en la boletería del teatro, pero en general en Ticantel es donde más cómodo queda conseguirlas. Bueno, mucha suerte, muchos éxitos y bueno, y ojalá esta sea una de las primeras puertas de entrada para llegar a más gente. Gracias Camila, a ti y a toda la producción, gracias. Seguimos con ustedes amigos. Gracias. Gracias Camila. Gracias Camila. Gracias Camila y buen viaje. Buen viaje. Chau chau amigos, muchas gracias. Chau chau. Bueno, ya comenzamos.